Buenas tardes, qué gusto saludarlos directamente desde el estadio de San Vicente, se ve el partido entre el equipo de Audaz y Alianza en el marco de la acordada 16 del torneo Clapsura de la Liga Mayor de Fútbol. En el sector oriente todavía hay de Audaz. Cuando aquí, señoras y señores, el cronómetro se puso a funcionar. Se movió, 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 se movió. Se movió el balón, arrancó el partido. Medio terreno norte para Audaz, medio terreno. Y en el fondo, Coreas, el arquero que hoy salía como titular. La llegada por derecha, por ahí tenía que salir García, venía una desatención en el fondo y el zurdazo por parte de Santos Guzmán que se iba totalmente desviado. El despeje largo, la pelota que iba a caer ahí en el medio campo. Pelota al espacio, ahí. Gana muy bien la posición, el zurdazo, el arquero que intenta reaccionar. No puede, pero ahí estaba el primero del partido, lo iba a conseguir Elvin Alvarado. Minuto 8, mire esta jugada, despeje largo. Ahí, la termina ganando por arriba. La pelota en diagonal hacia afuera y el jugador de Audaz que no tiene ningún tipo de contemplaciones para sacar el zurdazo, el arquero que intenta la reacción, se agrandó a Audaz, fue a buscar el partido. Adelantó líneas, por ahí mejor el uruguayo, anticipando muy bien al delantero del conjunto de Apastepeque. La tuvo Alianza esta media vuelta y uno de los mejores goles que he visto. Qué golazo, realmente lo de Juan Carlos Portillo. Mire usted, ahí el lateral, la aguanta muy bien. La pelota sobre Portillo. Gira, mete un zurdazo impresionante. Minuto 12, nada que hacer para Josué Coreas que se estiró, pero la pelota ya llegaba la dirección a gol. El tiro libre, el pique complicado, Rivera con otra vez un balón arriba, una alianza que no podía allá adelante, que hoy salió con David Díaz y con Ricardo Guevara. Pelota arriba, una prolongación y otra vez García. Miren lo de García, García espectacular. Hay que decir que de los 42 partidos a los cuales tenía alianza como invicto, tuvo muchísimo que ver también la actuación del arquero uruguayo. Pelota sobre el sector a la izquierda, ha intentado por ahí Ferreira, había que venir esta jugada, el pelotazo largo, aquí intenta, no puede, y después el toquecito que se iba... Antes de este juego, cuando estamos sobre 47, aquí viene Terro Romano Segundo, mandando el balón al corazón del área, la búsqueda, la moneda de Dala y Mena, va a llegar para... ¡Gol! 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 ¡Síñor, perdió alianza. ¡Después de 42 partidos contra UDAS, las cosas que regale el fútbol! ¡Bueno! ¡Son cosas que suceden! ¡Sí, señor! O sea, hay tres resultados, ganará, perdió, empatará. ¡Ahoy, perdió alianza! ¡Una verdadera lástima! ¡Y el final... Tengo que ser sincero, me quedé con las ganas, honestamente, de ver a Alianza bicampeón. En otra ocasión será.